Comparto contigo mis ilusiones, un día sin ti es un siglo perdido y sabes bien como te llego a amar, cualquier letra de mis canciones te lo dirá Sueño que al fin estamos muy unidos al amanecer, noto tu pelo acariciando mi piel que un beso llega de tus labios después, te lo voy a contar en mi canción y así cantando un espacio llenado, porque ya me encontré al despertar calor de tu presencia, era anormal Comparto contigo mis ilusiones, un día sin ti es un siglo perdido Ya sabes bien como te llego a amar, cualquier letra de mis canciones te lo dirá Y mi voz se escucha y las estrellas crean la única ilusión para mi El ritmo me lo alteran y noto como palpita loco mi corazón Si... Y es que está claro que te necesito, que tu presencia es algo bendito Que necesito tu amor como a la vida, que sin tu alma la mía está perdida Comparto contigo mis ilusiones, un día sin ti es un siglo perdido Y sabes bien como te llego a amar, cualquier letra de mis canciones Te lo dirá Te lo dirá